Para completar la descripción de las posibles formas de dibujar primero, y de pasar al color después, recibo en mi estudio la visita de estas dos preciosidades. Y con su colaboración voy a complementar algunos de los procedimientos que he comentado anteriormente en la presentación del método, quiero pintar un cuadro. Para ello, muy amablemente posarán en vivo como dos grandes modelos que son. Vamos a realizar cuatro obras con procedimientos de dibujo y aplicaciones de color en sus técnicas diferentes en cada una de ellas, deseando que sea este un recurso más en la realización de esa obra que te has propuesto pintar. Vamos a por ello, en el dibujo, y a la hora de empezar a dar colores. Las pinturas acrílicas las vamos a usar como fondo, las pinturas al óleo, las vamos a usar para terminar. Cuanto más los miro, más simpáticos me parecen y más entrañables. Y cristalice lo más posible antes de empezar a pintar con óleo. En estos tamaños tan pequeños, entonces lo que tenemos que hacer es organizarnos de la forma más cómoda posible. El medium se usa para varias funciones en la pintura. Y como tarda bastante más en secar que cualquier pintura acrílica, pues nos va a dejar que se deslice bien la pintura al óleo. Ahí lo que marco son brillos, brillos del pelo. Estamos aplicando una especie de mechas que lleva el pelo del perrito y algunos reflejos de color que también veo en él. Parece que E.T. me mira como diciendo, pero bueno, ¿cuándo vas a empezar conmigo a hacerme cositas como las que le estás haciendo a Ruby? Estamos aplicando el mismo procedimiento que hemos hecho con Ruby a la hora de aplicar color para el pelo, aunque sea distintos colores. Doy algún toque más hueco, no está tan aplastado, tan marcado, sino que está un poquito más esponjoso, más... Y hacemos lo mismo con Ruby. Voy a hacer un poquito las sombras generales de terminación de la obra. Y seguiré con los otros tres cuadros, esas otras tres obras que me faltan, ya son por separado y con otras técnicas. Como vea que acarició a Ruby, ya no puede aguantarse. A ti te quiero, a ella, porque si no, se pone celosa. La obra con Marco, espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!